Chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar un poquito y a comentar, analizar, como lo queráis llamar, al pase de Mauro Fialo al Mister Olimpia 2023. Mauro es una persona que sigo yo desde hace aproximadamente añito y medio o dos y la verdad que cuando he visto todo el proceso de la preparación, digo, joder, pues la verdad que iba como con bastante buena vibra. Él está ahora con Raúl Carrasco de preparador y como con Jorge, desde que está con Raúl, como que tenía una vibra distinta. Llegaban a las competiciones con un ánimo distinto. No tanto vamos a probar, sino cuidado, cuidado a ver dónde llegamos que podemos hacer cosas increíbles. Y efectivamente vamos a comentar, hablar y analizar un poquito pues lo que ha sido la competición y la comparativa con los demás competidores y demás y su pase al Mister Olimpia. Vamos a comentarlo. Vamos allá. Show de Raúl to Mister Olimpia 2023. Me ha entrado algo en el culete dos veces y ahora estoy aguantando para evacuar todo lo que hay. Explica ahí, Raúl. Es muy importante las categorías clase y men, utilizar cánulas naturales de glicerol para crear para crear un movimiento osmótico que a veces, aunque el atleta crea que ha tenido una evacuación completa del colon, pero no. Hay muchísimos crementos acumulados. Ahora verás, a todos los zapatos que suben al escenario así, ¿no? Está Mauro un poquito... O sea, aunque no tengas gas. Tendiendo soltar la bomba. Que no haya hasta un kilo de gases acumulados, ¿vale? Y todo esto te lo expulsa. Entonces es fundamental para tener la cintura que vamos a tener en este campeonato. Maestro de esto es Raúl Carrasco, ¿no? Tiene que ser... Por lo que oigo hablar de él, tío, de... En cuanto a... Ya te digo, en cuanto a Jorge y Mauro, que son los dos atletas que yo sigo, que están con Raúl Carrasco, las palabras que tiene sobre él... Eh, vamos. Magia que ha llegado a su vida. Tenemos el fisiquito un poquito, como se intuye. Que bonito es el hijo de Mauro. Lo he visto, lo he visto algunas veces por Instagram. Qué bonito. Lo de la definición de Mauro es, yo creo, otro nivel, tío. La espalda también. Por lo que he leído y he visto un poco así, parecía la mejor del campeonato. La cintura, el ras de cintura, hombro. Chaval. Chau, qué barbaridad. Mejoría en los brazos, en el pectoral, en los hombros, en el dorsal. Es una locura como se asoman por detrás, tío. Es una barbaridad. Doble vena, ¿eh? Doble vena. Lo vi el otro día en un vídeo de Víctor Valdivia. Doble vena de bíceps. Nuevo logro desbloqueado. Podría hacer snowboard en este trapecio. Este trapecio podría hacer... Bueno, creo que vosotros no lo estáis viendo, pero... Ahí, un poquito. Aquí. Justo aquí podría hacer snowboard. ¿Qué malas tú? ¿Se está bien? ¿Ya está? No sale más. ¿Más? Claro, eso, eso, eso. Me da la vuelta. Ahora, ya está. Perfecto. ¿Esto está bueno? O sea, ya sé que me va a decir a uno... No, es que no tiene que estar bueno. Es que tiene que hacerlo así y ya está. Ya lo sé. Le estoy preguntando si está bueno. Tiene que estar un poco, no sé, ¿no? Un poco una mezcla... O una mezcla súper normal en el mundo del culturismo. Y yo no estoy enterado, pero por lo que yo he visto... Es una mezcla un poquito rara, ¿eh? Se ha combinaciado un poquito en Mauro... Es chavalina ahí de Mauro, qué bonito es, coñío. El amuleto de la suerte de Mauro. ¿Qué estás poniendo? El chupete del baby shower de mí. Sepan que estamos aquí. ¡Cabrón, de España! ¡Cabrón, pero cómetela! ¡Cógete las verdes, hombre! ¡La de cebolla, que está más buena, Mauro, tío! Tío, está más buena la de cebolla, no me jodas. Ahora un bombeo. Los principales. Escolar, pibes y trices. Sin quemar un grupo en concreto. Se ha alegrado la gente. Me sangre el tímpano. Hijos de putas. All right, thank you, Alex, thank you, Tim. Congratulations, gentlemen. In your overall, what's coming up to? Plus G, ladies and gentlemen. Another one. Thank you, Nassus. Thank you, Lucas. ¡Example! Lo único que noto cambio desde el primer... Desde por aquí, cuando he enseñado el físico ahora... Son otras luces también, pero... Tío, oye, oye... No, no, tío, oye... Casi, joder, eh, que me... Esto lo tengo que editar después, un poquito de... Casi lo tengo que editar después, eh, casi me enseñan pinta. De aquí nos tenemos que ir paulando, eh. Hazme caso. Se refiere a que... A que está viendo a los demás competidores y... Y lo ve claro, ¿no? Un poco Raúl. Hostia, hostia. Pero creo que Mauro no lo escucha, ¿no? O se hace un poco... Bueno, bueno. Tiene claro Raúl, eh. Una brutal, eh. Madre, mía. Lo tiene claro. El burro que hemos hecho en seis meses. Estoy muy orgulloso, tío, de lo que hemos conseguido, tío. El burro que hemos hecho. No puedo pedir más, tío. El burro que hemos hecho en todo eso. Y te dije que te iba a conseguir eso, y si no te lo consigo y pues ya sé que... Currado. Ojo que tenemos aquí un poco... Está currado el vídeo, eh. Vamos a ver, vamos a ver. A priori... A priori hay gente que tiene más tamaño, ¿no? Como que está a la derecha de Mauro. Gente con más tamaño. Pero la condición de Mauro es... Brutal. Y el ratio cintura-hombro... Creo que no le tiene nadie. O sea, la cintura de Mauro no la tiene nadie. De los que están aquí. Se los come a todos. Vamos a ver, espaldas. La profundidad de la espalda de Mauro es una locura, ¿no? Soy el único que piensa que la profundidad... Bueno, es que la amplitud... Es que se los come. Este, por ejemplo, no tiene tanta profundidad. Este... A este se le come. A este igual. A este quizá es el más musculado, ¿no? Este quizá es el que más podría competir a Mauro, pero a todo lo demás se los come. Pero no hay color. Buenos brazos. Que está a la izquierda de Mauro. Pero yo creo que el más completo es Mauro. Es que, bueno... Diferencias enormes, tío. En calidad, en piel, en redondez... Brutal. Seco, seco, seco. Antes creía que Alessandro podría hacerle un... Bueno, pero vamos... No hace años... No creo que Alessandro va a quedar muy atrás. No hace años ninguno. Vamos a ver si hay alguna comparación. No, es una locura. O sea, la redonda que tiene... La espalda, los hombros... El pectoral lleno... El ratio... Él lo sabe. Y se ve... Le ve disfrutando. Él lo sabe. Eso se nota. Estoy hablando como en presente, ¿no? Pero debería decir... Él lo sabía. Porque ya sé el resultado, pero... ¡Muy que tenemos! El más estético de lejos. De lejos. También imagino que depende, por ejemplo... ¿No pensáis que este, por ejemplo... Que es quizá el que más tamaño tenga de todos los que están... ¿Tiene como el bañador muy arriba? ¿No da esa sensación? Como que podría ponerse... Si pusiese el bañador un poquito más abajo... ¿No ves como Mauro? Quedaría más estético... La parte del abdomen, ¿no? Se notaría más ese ratio del abdomen... Y luego la apertura del dorsal... Pero como que tienen... El bañador muy arriba, ¿no? Si te fijas, Mauro... Le tienes muchísimo más abajo. Se veían los oblicuos. A este también se le veían los oblicuos. Pero a este se tapa los oblicuos directamente. ¡Le pone el medio! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos! Nada, en todo el centro. En todo el centro, niño. ¡Vámonos! Nada, la condición de Mauro es muy superior. El tamaño no es el más grande. El que han puesto al lado de Mauro es bastante más grande. Pero es mucho más estético. Y además... Vector es mucho más lleno. Las inserciones del deltoide... Muy superior. No le sacan del medio. ¡No le sacan! La espalda se lo pone. Es que posa mejor. Y quizás el que más musculado sería este... Pero es que él no posa del todo bien. Este no posa del todo bien. Lo de Mauro... No, no, no. ¿Veisual? No, de calle. De calle, de calle, de calle. ¿Qué da, bro? Ese juego siempre lo hago. O sea, tío, bro. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? O hacer esto en una mano. No, bro. Es que... Mira, en condición. Es que... Mira las putas venas del pecho, del trapecio, del hombro. Mucho mejor Mauro aquí. Esos son los finales. Este, vamos, tiene la espalda prácticamente borrada. Y este es como un intermedio, pero Mauro se los come a los dos. Es que no hay color. No hay color. Mauro diciendo que no con la cabeza sabiendo que lo tiene. ¿Cómo mola que lo estoy disfrutando, tío? ¿Cómo mola que lo estoy disfrutando? Me alegro un montón por ahí, ¿eh? Que lo disfrutase tanto. ¿Veis al rato? Esa pose a Mauro le queda de... Puto madre. Eh, recalco poca broma en los gemelos de Mauro, ¿eh? Que no lo estáis viendo vosotros, pero poca broma en los gemelos de Mauro. ¡Se los come Mauro! ¡Se los come! ¡Se los come! Top 5 Top 4 tiene nerviosidad, eso es lo que ha pasado, que ha gustado 750 dólares, la medalla de plata, anuncia primero el Top 2 Grande Mauro Gano Qué gana tengo del momento cuando se baja Gracias, mi Dios. Gracias, mi amiga. Gracias, mi hija. Gracias, mi hija. Esto es muy, muy bueno. Esto es muy feliz, mi vida. Es mucho trabajo, man. He, yo quiero, he. Estoy muy felgeyendo para emitir en España y en Italia y a mi hermano. ige, he estado a muchas de las shows en Europa, hermano. Entonces es genial verlo que te vas a tomar ese esfuerzo. Y a la Two Broes, con la Aya Pinipoli, ¡Congratulaciones! ¡Ctrl STEPHANIE, abrazo! Gracias, hermano. En octoberm año. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahora, hermano, congratulations! Iglesias No, no, no No, no, no No, no, no Molao el vídeo Espero que apoyéis muchísimo a Mauro en el Mystery Olimpia 2023 Y Mauro, si llegas a ver esto en algún momento Que es totalmente imposible Pero bueno, yo te hablo de todas formas Porque de sueño se vive Y joder, que puto vídeo para dar con el ejemplo Enhorabuena tío Y nada Sigue siendo un referente para tanta gente Este tipo de gente más allá De todo lo que se habla De bueno, soy culturista, no estarían así si no se pinchasen Blablabla, de gente ignorante Es la gente Que más disciplina tiene Que te puedas echar por cara Es increíble la disciplina El trabajo que tienen detrás Y la motivación que causan a los demás Así que, enhorabuena Mauro Espero que os haya gustado el vídeo Dejaros un like, un comentario Suscribiros al canal Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Chao familia Chau! 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 ¡Gracias!